La emoción de la tristeza, la siento aquí. La emoción de la tristeza, la siento aquí. Gracias a ella puedo limpiar todo mi dolor. Señor, aprovecho mis lágrimas para limpiar todo aquello que no me gusta. Todo aquello que veo, todo aquello que he visto y que quiero eliminar en mi vida. La tristeza es una de las emociones más creativas y sanadoras. A veces, después de un episodio de rabia, o la mayoría de las veces, entramos en tristeza. Aprovecha la energía de tu tristeza para crear. Puedes crear una danza. Puedes crear una melodía, como la que está sonando. Puedes crear un dibujo. Puedes bailar tu tristeza. Puedes bailar tu tristeza en silencio, con el sonido de tu llanto, dejando que tus lágrimas limpien. Música nagari y la tristeza.